Hola mis amigos, muy buen día, buena madrugada, que Dios los bendiga a todos, a todos los que participan de esta live o que participarán, sean nuestros amigos o quienes nos consideran enemigos, todos, en el nombre del Señor Jesús sean bendecidos. Observe amiga mía y amigo mío, que gloriosa, que magnífica revelación, Dios, ayer nosotros hablamos de que los pensamientos vienen, de los pensamientos vienen las palabras y las palabras que emitimos nos justificarán el día del juicio o nos condenarán en el día del juicio. Por eso debemos tener mucho cuidado con el uso de las palabras. Presta atención, es por su propio bien cuidar las palabras que salen de su boca, porque éstas producen la vida o la muerte. Eso solo depende, obviamente, de cada uno de nosotros. Permítame arreglar algo aquí, porque debo leer el texto sagrado. Entonces, observe qué maravilla, Dios es tan justo, tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto, que nos transfiere un poder, un poder, una autoridad, independientemente de nuestra condición social, de nuestra raza, independientemente de nuestras orientaciones sexuales, independientemente de nuestros pecados. Él, Dios, nos da la dirección, la orientación que nos conduce a los delicados pastos. Nosotros tenemos esa dirección de Dios, que es su palabra. Su palabra es la dirección para todos, todos, griegos y troyanos, buenos y malos, honestos y delincuentes. La palabra es la dirección para todos, todos tienen un derecho, así como Él nos da su palabra, también nos exige la obediencia. Él dijo, presta atención, amiga mía, Él dijo, si obedeces, serás bendecido. Si no obedeces, serás maldecido. Es decir, la bendición, la bendición que quiere de Dios, que usted necesita de Dios, depende de su autoridad, del poder que está dentro de usted, en su cabeza, para obedecer o desobedecer. La palabra de Dios, y preste atención, eso no es un sentimiento, yo sentiré cuando sienta que debo obedecer, obedeceré. No, no tiene nada que ver con el sentimiento o con el corazón, sino con la inteligencia, la razón, la sabiduría. Usted tiene conciencia de que si hace, de que si siembra arroz, cosechará arroz, de que si siembra banana, cosechará banana. ¿Qué quiere cosechar? Ah, quiero cosechar banana, entonces siembra banana. Ah, yo quiero cosechar jabuticabas, entonces siembra jabuticabas. Cada uno tiene ese poder dentro de sí, esa sabiduría, esa condición, esa autoridad para cosechar lo que quiere, pero dependerá de lo que siembre. Por eso debe sembrar lo que quiere cosechar. No es así. Esta es una fe inteligente y se lo voy a pasar a ustedes aquí. Tal vez este mensaje se extienda un poco, porque la bendición es muy grande y debo hablar, no puedo dejar de hablar. Observe, preste mucha atención. Si usted quiere leer conmigo, basta leer el libro, el quinto libro de Moisés, Deuteronomio, capítulo 28. Vea lo que dijo, lo que el Señor le dijo a Moisés, que le dijera al pueblo de Israel. Dijo así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, y usted está oyendo, esa voz no es mía, la palabra no es mía, es de Dios. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, ahí. ¿Cuántas bendiciones vienen ahora, amiga mía y amigo mío? Presta atención. Las bendiciones dependen de la condición de escuchar y obedecer. Usted no puede decir, ah, escuché, pero no sentí ganas de obedecer. Usted está escuchando la palabra de Dios ahí y ahora, nítida y claramente, no es así, la está escuchando. Si la obedece, si la obedece, y esto depende solo de usted, no depende de escuela, no depende de sabiduría, no depende de dinero, no depende del gobierno, no depende del empleado, del patrón, no depende de nadie, solo de usted. ¡Qué cosa maravillosa! Usted es libre para escuchar y obedecer, así como es libre para escuchar y desobedecer. Entonces, de su actitud, del poder, de la autoridad que tiene para obedecer, puede estar seguro de que Dios garantizará todo lo que prometió, porque él no puede fallar, no puede fallar. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra, es decir, observar, practicar, obedecer todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, ahí viene la primera bendición. El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, no importa si usted es una persona sabia o no, no importa si usted tiene cultura o no, no importa si usted sabe leer o no, lo que importa es que usted obedezca, porque si obedece, tendrá garantizado, confirmado que Dios lo cumplirá en su vida. El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hoy hay ocho mil millones de seres humanos. ¿Cuántas naciones existen en la tierra? Más de doscientas o trescientas, no sé. Y él dijo, el Señor tu Dios te exaltará, es decir, lo pondrá por encima de todas. Vea qué maravilla. Esta es la primera bendición. La segunda es, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Es decir, las bendiciones van a correr detrás de usted. Ya lo pensó. Usted va adelante y las bendiciones van corriendo detrás de usted. Eso es demasiado. Es extremadamente glorioso. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Sigamos. La tercera bendición. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Dónde quiere vivir? En el campo. Está bien, vaya allí porque Dios bendecirá su vida. ¿Quiere vivir en la ciudad? Vaya allí porque Dios bendecirá su vida por escuchar y practicar su palabra. Donde quiera que esté, escuchará y practicará su palabra. Solo depende de usted. Y vea, el Espíritu Santo se lo está confirmando. Estoy seguro de que hay personas en este instante rebosando de alegría porque el Espíritu Santo le confirma lo que estamos diciendo aquí. Entonces, la tercera bendición es, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Es decir, bendecido, bendito. Quiere decir bendecido. Bendecido en el campo y en la ciudad. Bendito, es decir, bendecido el fruto de tu vientre. Los hijos, los hijos. Bendito, bendecidos, el fruto de tu vientre. Bendite, que son los hijos, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Vea como una persona que escucha y obedece es bendecida. Esta es la cuarta bendición. La quinta bendición. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amazón. El trabajo de producción del pan, del vino y de todo lo demás que comemos, con lo que nos deleitamos. Ahí dice así. Esa es la quinta bendición. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Es decir, será bendecido al entrar y será bendecido al salir. Esta es la sexta bendición. La séptima bendición. Esta es fuerte. Esta es muy fuerte. El Señor derrotará. No matará. Derrotará. A tus enemigos que se levanten contra ti. Nuestros enemigos serán derrotados, no asesinados. ¿Por qué? ¿De qué valen los enemigos muertos? Pero si son heridos, se sentirán derrotados. Observe. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino, saldrán contra ti. Por un camino, saldrán contra ti. Pero por siete caminos, huirán de delante de ti. Usted ya lo pensó que esos enemigos huyan de su presencia, amiga mía y amigo mío. Entonces, donde quiera que vaya, por donde quiera que vaya, no encontrará enemigos porque ellos huirán al saber que usted está ahí. Huirán. Es grandioso. No es así. El Señor te enviará. Presta atención. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros. Y sobre todo aquello en que pusieras tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, usted quiere riqueza. Quiere dinero. Usted quiere ser rico. Primero, usted tiene que ser rico dentro de sí. Es decir, escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Y Él te dará las riquezas que le dio a Abraham, a Isaac, a Israel, a Salomón y a David. Él le dio riquezas. Entonces, la bendición estará sobre usted en sus graneros. Y será muy rico o rica. Esa es la octava bendición. La novena bendición es, te confirmará el Señor por pueblo santo suyo. Es decir, será confirmado como santo, como separado. Santo quiere decir separado. Santo no es tener una oriola encima de la cabeza y ser adorado por las personas. Santo quiere decir separado del pecado. Separado de este mundo sucio, podrido, oloroso. Las personas viven en comunión directa con Dios. Permanentemente. Entonces, Él dice, presta atención. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo. ¿Cómo te lo ha jurado? Es decir, el Señor se lo juró a los obedientes. Cuando guardares, aquí repite, los mandamientos del Señor tu Dios, ya anduvieres en sus caminos. Novena bendición. Ahora la décima. Y vendrán todos los pueblos de la tierra. ¡Aleluya! Todos los pueblos de la tierra. ¡Aleluya! 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 Y todos los pueblos de la tierra. ¡Aleluya! Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán cuando una persona escucha la palabra de Dios y la obedece. El nombre del Señor Dios es santificado en su vida. Es santificado. Después hablamos otro día, hablamos sobre este asunto. Pero es eso lo que quiere decir, que las personas verán que usted es de Dios. Décima primera. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre. Aquí está hablando de los hijos, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que él había de dar. Aquí está repitiendo la bendición de la que ya hablamos. Él dijo, en la décima segunda, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo. Dios abrirá su buen tesoro en el cielo, que es el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Es decir, usted no le deberá nada a nadie. A nadie. Absolutamente a nadie. Solo le deberá a Dios, quien habló y a quien usted obedeció. Y Él te dio autoridad, poder para obedecer, y usted obedeció. Entonces tiene garantizada esta bendición aquí. Usted les prestará a muchas naciones. Pero no pedirá prestado. Te pondrá, observe, usted quiere ser cabeza. Usted no quiere ser cola, sino cabeza. Aquí está escrito, y el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Y solamente estarás por encima y no por debajo. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Esa es la décima tercera bendición que Él prometió. Ahora bien, en el décimo cuarto versículo dijo, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la diestra, ni a la siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, ese es el gran problema. Nosotros somos recompensados de acuerdo con nuestra fe, de acuerdo con nuestra fe en la palabra del Dios que servimos. Si usted escucha la voz del doctor Fritz, del doctor Frankenstein, del doctor Becerra, de Meneses o de cualquier figura conocida de la humanidad que murió y quiere recibir su espíritu, le irá mal, se destruirá, porque estará dejándose llevar por un espíritu inmundo y engañador. Usted se lastimará y su vida será un infierno, como debe ser la de quienes escuchan a otros dioses. Sin embargo, el que escucha la palabra de Dios, el que escucha la voz del Espíritu de Dios, el que escucha al propio Hijo de Dios, Jesús, el que escucha y obedece, no solo escucha, porque hay muchas personas que conocen bien la Biblia, pero no obedecen. Entonces, el que obedece es bendecido. El que no obedece es como el diablo. El diablo, Satanás, conoce la Biblia mejor que todos nosotros, pero no deja de ser Satanás porque no obedece, porque es rebelde por naturaleza. Entonces, amiga y amigo mío, sea sabio. Usted puede serlo. Usted tiene poder para obedecer. Usted tiene poder para obedecer. Tiene poder para negar el pecado. Tiene poder para dejar de ser amante. Para dejar de buscar el amor de las personas. De buscar entregarse a un amor que dura poco tiempo. Cuando usted busque con inteligencia la obediencia, obedecer la palabra de Dios, el propio Dios lo bendecirá. Le dará a la persona adecuada que lo honrará y que lo amará todos durante todos los días de su vida. Durante todos los días. Solo es necesario que primero le dé oídos a la voz del Señor su Dios. Y el Señor habla con usted. Habla conmigo. Habla con todos los que quieren escuchar. Solo deben leer la Biblia y Él hablará. Qué bueno, ¿no? Ahora bien, Dios también nos da el poder para decidir si lo seguimos y lo obedecemos o si lo rechazamos y lo despreciamos. Y si nos rebelamos contra su palabra. Solo depende de cada uno de nosotros. Yo tomé mi decisión y estoy pasando aquello que Dios me ha dado para ustedes. El que tiene juicio, obedece. El que no tiene, déjelo pasar de lado porque sufrirá las consecuencias. Presta atención. Dios les hizo sus promesas de bendiciones a los obedientes. Pero también habla sobre las maldiciones que seguirán a los desobedientes. Y esta maldición, amiga y amigo mío, ya está determinada. Ya está declarada, definida, decretada. Nadie puede abolirla, neutralizarla o impedir que suceda. Solo depende de cada uno de nosotros. La bendición y la maldición están a su disposición. El que crea y obedezca será bendecido. Y el que no crea, obviamente, no obedecerá y será maldecido. Mañana hablaremos más al respecto. Y mañana hablaremos sobre las maldiciones, amiga y amigo mío. Aquí tenemos 13, 13 bendiciones. Pero las maldiciones son una barbaridad. Mañana trataremos eso. Que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.